¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Llegamos a miércoles 17 de febrero del año 2021. Gracias por permitirnos entrar a esta hora hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es miércoles de cenizas. La Iglesia Católica inicia de esta manera un importante tiempo litúrgico de reconversión, de oración y, por supuesto, de ayuno. Ya tendremos información respecto a cómo estuvieron las celebraciones religiosas en las diferentes parroquias de toda Nicaragua y, por supuesto, también en todo el mundo. Habrían ya orientaciones bastante estrictas por la situación de COVID-19 que está viviendo nuestro país y, por supuesto, tenemos un reporte completo de cómo se desarrolla esta importante fecha religiosa en nuestro país. Más adelante tendremos esa información. En tanto, vamos a iniciar presentándoles el criterio de la Organización Panamericana de la Salud en relación a la situación de coronavirus en Nicaragua, aseguran los expertos de la OPS, que nuestro país no cuenta con los mecanismos adecuados para identificar nuevas variantes de COVID-19. Lo que hasta ahora se puede hacer y se está haciendo es que, si existe una prueba que no es la normal o un caso bastante particular, la muestra es llevada a laboratorios regionales bajo la asesoría de funcionarios de la OPS o OMS en Nicaragua. Así lo explicaron en la conferencia donde brindan el reporte de la situación de COVID-19 en las Américas. Veamos. Gracias por esa serie de preguntas sobre vigilancia de variantes del virus SARS-CoV-2 en la región. Como comentado en conferencias de prensa previas, fue el enfoque de los comentarios de la doctora Etienne la semana pasada. Existe una red regional de vigilancia genómica del virus en las Américas con básicamente dos grupos de países. Uno, grupo uno, los países que tienen capacidad nacional de secuenciación del virus, estudiar la genómica del virus. Y esos países son once en este momento en la región de las Américas. Y el segundo grupo de países son los países que no tienen la capacidad de secuenciación. Sin embargo, esos países sin capacidad nacional tienen la opción, apoyada por la OPS, que coordena la red regional, de mandar a dos laboratorios regionales de referencia en la Fiocruz, en Río de Janeiro, Brasil, y en el Instituto de Salud Pública, en Santiago de Chile. Es gracias a esta participación muy activa de los países que tres variantes de más preocupación, principal preocupación a nivel mundial, han sido detectados, secuenciados, en 20 países de la región. En el caso de Nicaragua, porque la primera pregunta viene de Nicaragua, el país no ha reportado la capacidad de secuenciar el genoma del virus. Sin embargo, quisiera destacar que en Nicaragua, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, tiene una plataforma de diagnóstico por PCR muy bien establecida. Entonces, en este contexto, el equipo de la OPS, que sea en Managua o a nivel regional, está preparado para apoyar al CNDR a mandar muestras a un laboratorio de referencia. Las vacunas por COVAX van a ser informadas a cada país, probablemente a principios de la próxima semana. Los países van a recibir la fecha y la cantidad de vacunas que van a recibir durante cada uno de los meses. O sea, hoy todavía no tenemos esta información. Este es un ejercicio muy complejo, porque COVAX tiene 192 países que participan del mecanismo. Entonces, todo se está arreglando con las compañías, cerrando los acuerdos, las cantidades, arreglando también con los transportadores. Por ejemplo, nuestro fondo rotatorio, el fondo rotatorio de la OPS, conjuntamente con UNICEF, es quien está haciendo las adquisiciones. Entonces, estamos todos los días en negociaciones con todos los productores, los responsables por la logística, cómo hacer llegar la vacuna a cada uno de los países. Entonces, el mecanismo COVAX va a enviar la información específica para todos los países, de manera que pueda hacer la adaptación de sus planes de inmunización. Es distinto las vacunas y acuerdos bilaterales, porque muchas veces las personas creen que ya está llegando la vacuna de COVAX y llegó y no llegó. No, no llegó todavía la vacuna de COVAX. Los países que tienen, que están utilizando vacuna y algunos están con dificultad, porque el acceso es muy limitado, pero son vacunas de acuerdos bilaterales o de donación de gobiernos, la llamada diplomacia de la vacuna. O sea, eso no es COVAX. COVAX, de nuevo, va a enviar una carta con la cantidad de cada mes que los países van a recibir, pero eso solo a principio de la próxima semana. El Salvador, sí, tiene condiciones. Los países de la región de las Américas tienen una tradición y tienen programas de inmunización muy consistentes que han logrado ya muchos éxitos. De todas maneras, como nuestra directora llamó la atención, estamos trabajando todos los días con los países, por intermédio de nuestras oficinas en cada uno de los países y también desde el nivel regional. Tenemos, por ejemplo, en dos días ya un taller con todos los jefes del programa de inmunización para revisar todas las últimas providencias que tienen que adoptar para recibir las primeras dosis de COVAX. O sea, esto está trabajando en cada uno de los países para que esté todo listo, porque es un desafío. Ahí teníamos a funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud, señalando que nuestro país se encuentra con capacidad limitada de identificar nuevas variantes de COVID-19. Acá en nuestra sociedad lo que están brindando es asistencia técnica de parte de la misión de la OPS acá en Nicaragua para llevar a laboratorios regionales cualquier prueba que merece ser analizada detenidamente y tratar de identificar estas nuevas variantes de COVID-19 en nuestro país. Vamos a continuar con más informaciones. Lo hacemos con el comunicado y la nota diplomática que ha emitido Colombia en relación a un nuevo conflicto diplomático con Nicaragua. Hablamos específicamente por una reciente declaratoria que hizo la Asamblea Nacional de nuestro país, acá en Nicaragua, de declarar el territorio del Mar Caribe y el Caribe nicaragüense como patrimonio histórico. Esto ha generado, por supuesto, bastantes complicaciones con Colombia y voy a dar lectura al comunicado que usted está viendo en imágenes. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno Nacional de Colombia, informa que hoy presentó ante Nicaragua su enérgica protesta frente a la ley aprobada recientemente en la Asamblea Nacional de ese país, mediante la cual se establece unilateralmente la llamada Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense. Colombia resalta que esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales sobre o para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal en el año 2000 por la UNESCO. En su nota de protesta, Colombia rechaza que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del Mar Caribe como si fueran parte de su territorio. La declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias. El Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que esta decisión de Nicaragua es una medida interna de dicho país que es oponible a terceros estados como Colombia. El Gobierno de Colombia reitera que no ahorrará esfuerzo alguno en la defensa ante instancias internacionales de los más altos intereses de la nación, incluidos los derechos de los colombianos, entre ellos los de la población raizal y todos los habitantes del archipiélago. Su disposición de adelantar un diálogo abierto con los estados del Caribe sur-occidental en aras de continuar adoptando los mejores estándares de protección y conservación de los espacios marítimos y los recursos de la Reserva de Biosfera Seaflower establecida en el marco de la UNESCO. Ese es el comunicado oficial que ha emitido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Básicamente, indican que han presentado ante las autoridades de Nicaragua, de nuestro país, su enérgica protesta frente a la ley que aprobó la Asamblea Nacional, donde declara reserva de Biosfera el Caribe nicaragüense. Además, se reservan el derecho de acudir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia para tratar de resolver este nuevo conflicto diplomático que se ha originado con Colombia. Estaremos atentos ante la respuesta de las autoridades nicaragüenses en relación a este importante tema. Justamente, ya hay reacciones acá en nuestro país de parte de algunos especialistas en la materia. Hay quienes recomiendan que Nicaragua no debería complicarse ni estar inmersa en conflictos diplomáticos con Colombia ni con ningún otro país. Hay otros ejes prioritarios que se deben atender acá en nuestra nación. Veamos. Creo que es un conflicto que podría tener un doble carácter. Carácter jurídico y carácter político. El carácter político se refiere a que ya hubo una pretensión de Colombia sobre nuestra plataforma continental y mar territorial, lo cual quedó debidamente dilucidada con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, ellos hablan sobre la reserva Seaflower del año 2000. Esa reserva de Seaflower tuvo que haber sido declarada, inscrita y registrada en Naciones Unidas. Con esos dos instrumentos, Nicaragua puede perfectamente ajustarse a lo que señalan esos tratados y esos acuerdos. Habría que ver si Nicaragua forma parte de la reserva señalada de la Seaflower del año 2000. Y es evidente que sobre los dos instrumentos prevalece la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que señala que las islas colombianas están insertadas en medio de nuestra plataforma continental, la otorgada por la Corte Internacional de Justicia. Y solamente tienen 12 kilómetros de diámetro para pesca artesanal. De manera que la acción deberá restringirse tanto de Colombia como de Nicaragua a lo señalado por la Corte Internacional y habría que ver si lo establecido en la biosfera no lesiona, perdón, lo establecido en el Seaflower no lesiona nuestros intereses territoriales. No, yo creo que Nicaragua tendría que revisar antes de emitir una ley que sea vinculante para los nicaragüenses, pero no para los extranjeros, que no sea conflictiva para los países vecinos. No podemos olvidar que nosotros tenemos una frontera marítima con Colombia que tenemos que cuidar y evitar problemas. Pero también los colombianos no pueden aprovecharse como para establecer criterios jurídicos y políticos que lesionen nuestra territorialidad y nuestra soberanía. Por lo tanto, es importante que Nicaragua tome nota de lo señalado por Colombia, establezcan una investigación exhaustiva de lo que dicen las reservas de flora de 2000, o sea, sobre la flora marítima, y establecer con claridad aquellos recursos humanos necesarios, en este caso para la pesca artesanal de los ciudadanos colombianos que habitan en la isla, para que haya un acuerdo, un gentleman agrime entre Colombia y Nicaragua, para que esta gente pueda establecerlo con mayor facilidad. Pero en ningún momento se trata de ceder territorio, aprovechando la debilidad y credibilidad internacional de nuestro gobierno, y tampoco se trata de establecer conflictos con Colombia, con el cual nos interesa tener las mejores y cordiales relaciones por causas de vecindad marítima. En este caso, Nicaragua ha sido uno de los usuarios más frecuentes en el continente de la Corte Internacional de Justicia. Hemos tenido ya distintas sentencias que nos lesionan con Costa Rica, con Honduras, es decir, con Colombia en este caso, ¿verdad? Y yo creo que es importante que nosotros nos atengamos al derecho internacional, ya que no somos un gran país, y que tengamos en cuenta que la debilidad moral del gobierno es lo que produce estas incursiones de países vecinos que pretenden derechos sobre territorio nicaragüense que en otras circunstancias no lo podrían hacer. Ahí teníamos las reacciones en torno a este nuevo altercado diplomático entre Nicaragua y Colombia, más bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial al regresar. Los obispos de Nicaragua emiten su carta pastoral en ocasión del inicio de la cuaresma. En ese documento abogan por reformas electorales y un proceso también electoral bastante pacífico en noviembre próximo. Los detalles se los tendremos al volver. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. De último momento se nos informa de un allanamiento en la casa del fallecido doctor Adán Augusto Alonso, puesto en la ciudad de León. El comisionado general Fidel Domínguez en estos momentos se encuentra dirigiendo el operativo junto a Antimotines y algunos elementos paramilitares que incluso han llevado hasta un camión blanco. Se desconoce las razones. Repetimos, en estos momentos se está desarrollando un allanamiento según familiares de los Alonso, los familiares de la familia Alonso en León, en la casa del doctor Adán Augusto Alonso y este operativo está al mando del comisionado Fidel Domínguez. Incluso hay un camión blanco que ha llevado la policía con razón desconocida. Esta es información en desarrollo. Estamos haciendo los respectivos contactos para ampliarles lo que está sucediendo en la casa de la familia Alonso, en el departamento de León. Continuamos con más informaciones. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha emitido su mensaje pastoral en ocasión del inicio de la cuaresma, un tiempo litúrgico muy especial para la Iglesia Católica. En este documento un poco extenso, también los obispos dedican un acápite para hablar sobre la coyuntura nacional. Ellos demandan elecciones libres, transparentes y un proceso electoral sin confrontación, además de no causar divisiones en la sociedad nicaragüense. Damos lectura íntegra a este importante comunicado de los obispos de Nicaragua, que dice lo siguiente a nuestros sacerdotes religiosos, fieles, laicos y a todos quienes aman al Señor. Al iniciar este tiempo de cuaresma, los obispos de la Conferencia Episcopal que peregrinan en Nicaragua, en profunda cercanía al pueblo de Dios, hacemos nuestras las palabras del apóstol. Mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Les dirigimos nuestra exhortación a vivir intensamente un encuentro con Jesucristo, dueño y Señor del tiempo y de la historia. En esta época que vivimos, que nos purifica y desafía en actitud orante, hemos de escuchar atentamente las palabras, mira que estoy a la puerta y llamo. Hoy Cristo pasa, hoy es el tiempo para encontrar a quien es el camino, la verdad y la vida. Por lo anterior, esta es la hora propicia para uno, convertirnos en Él de todo corazón. En el corazón del hombre donde brota la maldad, la injusticia, la iniquidad, el egoísmo, la soberbia, la destrucción de la vida y de la naturaleza, la oposición al plan de Dios, la conversión es cambiar el corazón con la fuerza de Cristo. Liberándonos de cualquier lastre o peso que nos separe de su amor. La conversión implica aceptar, servir, proteger, custodiar la vida y dignidad de toda persona. Es volver sobre los propios pasos de punto de origen, reconociendo el error para enmendarlo. Convertirse significa creer en que el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Es dejarse moldear por el Espíritu Santo. Un verdadero encuentro con Cristo cambia radicalmente la existencia. Es un retorno a la amistad con Dios que se ha perdido al pecar, experimentando la alegría de su perdón. Los animamos a ponernos en este urgente camino de conversión. Dos, caminar al desierto para encontrarnos con Él. Esto lo lograremos intensificando la oración, la penitencia y las obras de misericordia. Jesús es fuente de toda consolación. Solamente con la disposición del corazón y en el silencio podemos entablar una conversación con Él. En la oración abrimos nuestra alma al Señor para que Él venga a evitar nuestra debilidad. Especialmente en momentos de aridez, de inquietud, de sufrimiento y de vacío. La persona que abraza la oración es capaz de afrontar cualquier situación convencido que todo lo puede en aquel que le fortalece. En la medida en que crece la oración, se acepta con humildad la pequeñez y se compromete que no es el poder de los propios medios, de las propias virtudes, de las capacidades, sino que es el poder de Dios. Cuanto más espacio se le dé a la oración, se podrá ver que la vida se transforma por la fuerza del amor que es del Todopoderoso. La cuaresma es un tiempo de gracia para orar por una sociedad nueva que se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden público y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. El itinerario cuaresmal también es una invitación a la penitencia. El ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz, Penitencia, penitencia, penitencia. Viene a la mente el comienzo del Evangelio. Penitencia y crecer. Discernir los signos de los tiempos significa comprender la urgencia de la penitencia y de la conversión. La penitencia es gracia, es una gracia que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos que tenemos necesidad de renovación, de cambio, de una transformación de nuestro ser. El dolor de la penitencia, es decir, de la purificación, de la transformación, es dolor de gracia porque es renovación y es obra de la misericordia divina. De aquí, los nicaragüenses saldremos fortalecidos para pedir perdón, para enmendar y reparar cualquier daño realizado. Sigamos en este camino de oración, penitencia y conversión por Nicaragua. Con la práctica de las obras de misericordia, que es todo el bien que podamos hacer en favor de nuestros hermanos, nos convertiremos a la compasión, a la conversión de los sentimientos, a la conversión del pensamiento, al cambio de actitud. Cuánto bien hará pensar en el bien del otro. Tres, la cuaresma es el camino hacia la Pascua para avanzar en el conocimiento del misterio de Cristo y vivirlo en su total plenitud. En este tiempo de pandemia, la convivencia de la iglesia doméstica se ha fortalecido y nuestra piedad popular la vivimos como una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión, principalmente a través de los medios digitales. A pesar del sufrimiento que implica la pandemia, debemos renovar la experiencia de nuestra fe, celebrando en este tiempo de gracia a través de todos los medios posibles a nuestro alcance y de acuerdo con las orientaciones pastorales de cada diócesis. La esperanza no defrauda. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin la gran esperanza que sostiene la vida. Quien está en comunión con Jesucristo, aún atravesando cualquier adversidad, podrá vivir y compartir la esperanza cristiana. Podrá dar el amor de Dios, del cual deriva la justicia, la libertad, la verdad y la bondad. Cinco. En este año, en el cual como pastores nos unimos a la aspiración de los nicaragüenses sobre las necesidades de reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes, hacemos votos para que sea un año en el que se supere todo tipo de confrontación, descalificación y acciones que vayan en contra de este ejercicio cívico y democrático que todo nicaragüense tiene derecho de ejercer. Esto se puede lograr si se deponen actitudes de poder, de individualismo y haciendo caminos de conversión por el bien común. Encomendamos a nuestro pueblo, al Inmaculado Corazón de María y les suplicamos que siga intercediendo por nuestra patria. Dado en la sede de la Conferencia Episcopal de Nicaragua a los 17 días del mes de febrero de este año 2021, voy a repetir este último acápite que dice lo siguiente. En este año en el cual como pastores nos unimos a las aspiraciones de los nicaragüenses sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes, hacemos votos para que sea un año en el que se supere todo tipo de confrontación, descalificación y acciones que vayan en contra de este ejercicio cívico y democrático que todo nicaragüense tiene derecho de ejercer. Esto se puede lograr si se deponen actitudes de poder, de individualismo y haciendo caminos de conversión por el bien común. Es el mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en ocasión del inicio del tiempo litúrgico de la cuaresma y han dedicado por supuesto un acápite para meditar sobre la coyuntura nacional, donde abogan justamente por lo que acabamos de leer. Vamos a continuar con más informaciones. Lo hacemos con el inicio o la celebración del miércoles de ceniza en varias parroquias de nuestro país. A continuación les dejamos parte de la homilía que hemos recopilado para usted y también para que usted vea cómo se está impartiendo la ceniza. Comúnmente en años anteriores se imponía en la frente. Ahora por la pandemia de COVID-19 las cenizas se están dejando caer sobre la cabeza. Veamos. La oración y la limosna tal como los presenta Jesús en su predicación son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. Vean qué importante expresión del Papa. La voy a repetir. El ayuno, la oración y la limosna tal como los presenta Jesús en su predicación son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. Por lo tanto necesitamos ayunar, orar y hacer limosna. Continúa el papá y presenta la vía de la pobreza y de la privación, es decir, el ayuno. La mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, es decir, la limosna. Y el diálogo filial con el Padre, es decir, la oración, nos permite encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Por eso les decía al inicio que esta propuesta del Papa sobre las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las hace dejándose iluminar por el texto evangélico. La pobreza, el Papa la presenta en este mensaje que nos ofrece para el día de hoy, como austeridad, privación, pobreza aceptada y liberación de todo aquello que nos satura, incluyendo, dice el Santo Padre, las informaciones, tantas informaciones, verdaderas o falsas, y el mundo del consumo. Vean también qué maravilloso este mensaje. Volvamos sobre él, porque siempre es bueno hacerlo para fijar nuestra atención y dedicarle en nuestra memoria a estos mensajes su lugar adecuado. La pobreza, el Papa, la presenta como austeridad. Y qué bonita expresión la que sigue del Papa. Pobreza aceptada, pobreza acogida. Significa que aunque algunas personas no sean o no seamos socialmente pobres, todos en este tiempo tenemos que vivir con una pobreza aceptada como opción, con una pobreza acogida como un estilo de vida cristiana. Y el cuarto elemento sobre cómo presenta el mensaje de la pobreza es liberación de todo lo que nos satura, sea informaciones verdaderas o falsas. Y es cierto, estamos bombardeados, bombardeados a través de las redes que son muy generosas y que son usadas en muchas ocasiones para el bien, pero lamentablemente igual que el resto de medios de comunicación en algunas situaciones o circunstancias nos bombardean de cuestiones que saturan nuestra mente y nuestro corazón. Hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Señor Dios que te apiadas de quien se humilla y te muestra benévolo para quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza para que perseverando en las prácticas cuaresmales merezcan llegar purificados su conciencia a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Digo de una vez y para todos creemos la fórmula tal y como nos ha propuesto la congregación para el culto divino de tal manera que luego solo se acercarán para que se les imponga la ceniza sin responder palabra alguna y sin que el ministro la diga. Repito, lo haré de una vez para todos. Dios, cree en el Evangelio y conviértete. Yo te digo que tú eres polvo y al polvo volverás. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Muy bien, ahí teníamos parte de la Eucaristía que ha celebrado Monseñor Rolando Álvarez en este inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza. En esta ocasión, la diócesis de Matagalpa ha decidido imponer la ceniza en la frente. En otras diócesis, como por ejemplo acá en la arquidiócesis de Managua, se ha decidido dejar caer la ceniza en la cabeza. Son algunas de las variantes y esto depende de cada medida que ha otorgado las diócesis respectivas. Vamos a continuar con más informaciones. Tenemos vía telefónica a uno de los miembros de la familia Alonso, quienes están denunciando un allanamiento ilegal de parte de la policía al mando del comisionado Fidel Domínguez. Vamos a conocer detalles de lo que está pasando. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué sucede en su vivienda? Buenos días, pueblo de Nicaragua. Gracias, Marquito. Siempre sirviéndole al pueblo. Fidel Domínguez, en estos momentos está allanando la casa de mi hermano. Ni muerto, dejan en paz a mi hermano Adán Augusto Alonso Flores. Están allanando su casa. Y están adentro mis sobrinos, los hijos de él. Y está el hijo de Diego Reyes, Junior, Diego Junior Reyes, Alonso. Ahí lo tienen adentro. Los tienen presos, secuestrados dentro de la casa. Y la han allanado. Desparataron la casa para entrar. Y en estos momentos, no sé qué es lo que está pasando con mis sobrinos. No sé qué los están torturando, como han sido torturados toda la vida. Yo creo que ya debe de parar. Él es representante, Diego Junior Reyes, Alonso. Él es representante de la Alianza Cívica por la Unidad Nacional ante la Coalición Nacional. Entonces, yo pido que dejen en paz a esta familia. Es demasiado. Ya ni muerto dejan en paz a nuestros familiares, al doctor Adán Augusto Alonso, a sus hijos, que no se meten en política. Y ahí tienen al hijo de Diego Reyes Salazar, Diego Junior Reyes Alonso, que es representante de la Alianza Cívica por la Unidad Nacional ante la Coalición Nacional. Yo exijo y que respeten la vida de estos chavalos, en especial de Diego Junior Reyes, que ya ha sido torturado. Buenos días, Marquito, y espero que el pueblo de Nicaragua tome nota de esto, porque esto va a continuar con todos los que nos oponemos a las barbarias de esta dictadura. Buenos días. Muchísimas gracias por esa información. Es la situación que se está generando en el departamento de León, en la ciudad de León, cuando nuevamente otra vivienda de una familia opositora ha sido allanada por parte de la policía. Esperaremos también la versión de la policía en relación a este operativo que están realizando en la casa del difunto doctor Adán Augusto Alonso. Hacemos un breve corte comercial. Al regresar tendremos más detalles de lo que acontece en nuestro país. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Vamos a presentarles ahora la firma de cuatro precandidatos a la presidencia de Nicaragua por parte de la oposición. Ellos firmaron acuerdos donde se comprometen otra vez a buscar la unidad de las fuerzas democráticas. Esta vez se podrá lograr. Veamos. Estamos como un resultado del proyecto ejecutado por Hagamos Democracia llamado Fomentar el diálogo y consenso entre grupos de exiliados y la diáspora y la diáspora de Costa Rica en este evento que hemos denominado Construyendo la unidad desde el exilio y se estará lanzando el documento Unidad Nicaragua primero por precandidatos a la presidencia de la república que han tenido a bien adherirse al mismo Tendremos hoy y ya están conectados nuestros amigos Félix Maradiaga Juan Sebastián Chamorro Miguel Mora y Medardo Mairena hemos de decir que este documento surgió a través de este proyecto que Hagamos Democracia ha llevado desde el exilio con más de 30 reuniones con exilados y líderes de la oposición nicaragüense acá en Nicaragua así como líderes que también se encuentran en el exilio y 10 encuentros adicionales siempre con los liderazgos pero en estas ocasiones con los grupos de excarcelados políticos de la firma del documento Unidad Nicaragua primero deseamos aportar como ciudadanos a la urgente tarea de forjar unidad opositora que nos permita cumplir con las expectativas depositadas por los ciudadanos en todos sus líderes partimos desde un compromiso de reconducir el destino de Nicaragua hacia una democracia plena en libertad y con justicia donde todos y todas podamos participar activamente en la construcción de nuestro futuro los pioneros de esta firma histórica de estos líderes demuestran su amor por Nicaragua su humildad como persona y entrega para la transformación de Nicaragua esperamos que más líderes se sumen a esta grandosa iniciativa que genera mucha esperanza para todo el pueblo de Nicaragua para la Fundación Arias es un inmenso honor haber sido casa de Hagamos Democracia para propiciar este diálogo le agradecemos muchísimo a Luciano y a Hagamos Democracia y por supuesto a todos ustedes líderes nicaragüenses que nos hayan dado la posibilidad de participar de una manera pasiva ayudándoles en eso hace 30 años 14 líderes nicaragüenses decidieron unirse alrededor del nombre de Doña Violeta para llevar adelante una propuesta política para la que mucha gente decía no había posibilidades de éxito sin embargo la historia nos demostró que si la sabían y Nicaragua empezó un difícil arduo e inconcluso proceso de reconciliación nacional pero tuvo un espacio de paz y un espacio de diálogo llevando a Doña Violeta a la presidencia hoy para nosotros es muy emocionante ver cuatro líderes nicaragüenses que están dispuestos a hacer cierto lo que dice la poetisa Yoconda Belli patria libre y vivir vamos a presentarles a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas siempre las altas presiones afectando nuestro territorio como también combinaciones en horas de la mañana que tendremos de bajas temperaturas debido a acercamientos de partes de las masas de frío de los frente frío número 35 y posteriormente el frente frío número 36 actualmente tenemos el frente frío número 35 desde ayer en hora de la noche que se mantiene estacionario en la península Yucatán y el Golfo de Honduras manteniendo siempre la masa de aire que está generando condiciones de mucha baja temperatura y que posteriormente estará desplazándose hacia la zona del Golfo de Honduras y posteriormente estará generándonos algunas condiciones de corrientes de vientos que estarán afectándonos con circulaciones de ráfagas en el territorio nacional para el día de hoy miércoles pues mantenemos que este frente frío como está estacionario está oscilando entre el Golfo de México y la zona del Golfo de Honduras manteniendose pues con esta circulación que está un poco errática aquí tenemos que nuestro territorio se mantiene con una alta presión de 1014 milibares a 1016 esto está haciendo que tengamos altas temperaturas y golpes de calor bastante fuertes como también formaciones de algunas nubosidades que puedan generar algunas condiciones de precipitaciones en el territorio nacional desde ayer en horas de la noche estamos teniendo alguna formación y alguna llovina y lluvia ligera que se han generado en el Triángulo Minero hacia el Gran Lago de Nicaragua y mantenemos también condiciones que para el día de mañana baja temperatura hoy al amanecer en la zona del noroccidente de 23 a 25 grados centígrados en León Chinandega de Managua hacia arriba de 21 a 25 en Ocotal y Somoto 19 grados centígrados Esteli Matagalpa y Genoteca de 15 a 18 grados centígrados de Huaco hacia San Carlos de 21 a 24 grados centígrados Triángulo Minero de 22 a 24 grados centígrados desde Lajote hacia Nueva Guinea de 22 grados centígrados y en la zona del Caribe que mantendremos de 24 a 26 grados centígrados siempre mantenemos incidencias de estas altas presiones que lo están generando un ambiente bastante caluroso y esto nos estará dando bastantes temperaturas que podrán estar aumentando como también el golpe de calor o sensaciones térmicas para el día de hoy las temperaturas máximas de 29 a 35 grados centígrados en la zona de Occidente con sensación térmica de 36 a 38 grados centígrados y en la zona de Villanueva Isomotillo posiblemente hasta sensación térmica de 39 grados centígrados en la zona de Managua hacia la zona de Rivas de 25 a 27 sensación térmica de 28 a 30 grados centígrados con tal Isomoto 28 grados centígrados con sensación térmica de 31 Estelí, Matagalpa y Genoteca de 25 a 28 con sensación térmica de 29 a 30 Huaco hacia San Carlos de 25 a 29 grados centígrados con sensación térmica de 30 a 32 Triángulos mineros temperaturas 27 a 28 grados centígrados con sensación térmica de 29 a 31 Del Ayote hacia Nueva Guinea mantenemos de 27 a 28 con sensación térmica de 29 a 31 Del Caribe mantenemos temperaturas que estarán promedio de 26 a 28 grados centígrados con sensación térmica de 29 a 32 grados centígrados Los vientos estarán incrementándose bastante en la zona entre Managua hacia la zona de Rivas con 57 kilómetros por hora ráfagas ocasionales y en la zona de Ocotal hacia la zona de Nueva Guinea promedio hasta de 45 a 50 kilómetros por hora ráfagas ocasionales Las posibilidades de precipitaciones pues mantenemos algunas formaciones de nubosidades en la zona del Triángulo Minero hacia el Caribe afectando también a Yapal la zona de Río Blanco Huigalpa la zona de San Carlos Puerto Morrito y algunas áreas cerca de San Francisco Libre y la zona de Managua escasamente Muy bien ahí teníamos las condiciones climáticas ahora les presentamos información de carácter internacional llegan las vacunas contra la COVID-19 a El Salvador Bueno, ahí teníamos parte del arribo de este avión que trae el cargamento de las vacunas contra la COVID-19 recordemos que todas estas son de la farmacéutica AstraZeneca con la cual ya el gobierno desde meses atrás había realizado negociaciones y hoy finalmente ha podido trasladarse este lote de vacunas desde la India según lo ha informado el presidente en el Chipukele así que ahí tenemos ya pues que se encuentra el avión en el aeropuerto internacional posteriormente el cargamento será trasladado a unos camiones especiales que se encuentran en la pista de aterrizaje para poder ser trasladadas a un lugar que ya ha sido adecuado para y que cumple con todas las condiciones que necesitan para esas vacunas y mantenerlas en la temperatura que ya ha sido indicada por las autoridades porque esto ha sido pues un protocolo que también desde semanas atrás ha venido preparando sabemos que hay más de 156 cabinas de vacunación que el gobierno de El Salvador estuvo preparando para realizar con esta jornada ya cuando se tengan todas las dotaciones en el país sabemos que son 4.5 millones de salvadoreños los que posteriormente serían pues inmunizados por parte del gobierno el beneficio y tanta esperanza para un pueblo este día llega a nuestro país el primer lote de vacunas para que un día sin muerte esta estrategia que va a dar fin a esta enfermedad que ha generado tantas complicaciones a nivel mundial pero que por supuesto con el esfuerzo de la población salvadoreña con el esfuerzo de todas las instituciones que han estado en pro de la salud de la población salvadoreña y con todo el apoyo del presidente Nayib Bukele hoy estamos consolidando esta estrategia es una alegría es un honor un orgullo poder estar trabajando para la población salvadoreña desde las diferentes carteras de estado desde el equipo del presidente Bukele en un equipo articulado que ha estado siempre velando por la salud de la población salvadoreña y que este día nos da esa alegría de poder tener el primer lote de 20 mil vacunas para la población salvadoreña específicamente iniciando en la primera línea esa primera línea que está en contacto esa primera línea que está garantizando la salud de la población salvadoreña debemos agradecer al Instituto Serum que nos ha podido brindar esta vacuna también al gobierno de la India a su primer ministro y por supuesto a la farmacéutica de AstraZeneca en la cual desde junio del 2020 se han iniciado todas estas conversaciones y hoy consolidamos la llegada del primer lote que ha sido mediante la adquisición nacional por parte del gobierno del presidente Bukele esta primera parte va a iniciar directamente la primera línea de contacto directo justo desde este momento a través de todo el cumplimiento de la cadena de frío nos vamos a trasladar hacia el centro nacional de biológicos del ministerio de salud donde se van a resguardar estas vacunas en su cadena de frío y posteriormente este día se inicia la vacunación a nivel nacional a partir de la tarde es una alegría es un honor poder comunicar a la población salvadoreña el esfuerzo que han hecho la promoción de la salud el cumplimiento de las medidas de bioseguridad sin duda muy buenas noticias para los salvadoreños hasta aquí nuestras informaciones a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces que nos va a dar